Si miraron el programa el viernes van a conocer el caso, se trata de la historia de Mirta Bertrand y de Enrique Permuy, dos víctimas de estafa que tenían cuentas en el Banco República, que además de robarles el dinero de sus cuentas bancarias, los delincuentes sacaron préstamos a su nombre que ellos todavía hoy están pagando. Y como ellos, hoy se los contábamos, hay decenas de damnificados, se unieron en un grupo de WhatsApp para ver cómo siguen adelante con esto y el objetivo final es que el banco les dé una respuesta. Para conocer cuál es la postura del banco, cómo se está moviendo en estas situaciones, es que ya recibimos a Mariela Espino, gerenta general del Banco República. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Bienvenida. ¿Cuándo empezaron a conocer toda esta seguidilla de estafas que está habiendo en este momento? Bueno, algunas cositas para precisar el tema. Ahí está. Bueno, lo primero es, esto no se debe a ningún tipo de falla desde el punto de vista de seguridad del sistema del banco, ni a un hackeo del sistema del banco, ni a nada que se parezca. Es decir, el sistema del banco cuenta con todas las condiciones de seguridad de primer nivel a nivel de lo que es la industria financiera. Es decir, el banco tiene un muy buen sistema de seguridad de todas sus aplicaciones. La segunda cosa es, esto no afecta exclusivamente a los clientes del Banco República, esto afecta a clientes de la banca, tanto a nivel local como a nivel del mundo. Es decir, hay personas u organizaciones que se dedican a tratar de obtener datos, datos confidenciales de las personas, para a partir de eso luego tratar de realizar operaciones posicionándose como que fueran el cliente. Esas son las dos primeras cosas que quería aclarar. ¿Desde cuándo me preguntabas tú? Y bueno, han existido distintos eventos. Yo diría, el año pasado se dieron algunos, este año se dieron otros. ¿Por qué suena más o se nota más en el Banco República? Bueno, el Banco República es el banco más grande del sistema, a nivel del sistema financiero uruguayo. Tenemos un millón y medio de clientes en 3 millones de habitantes totales de Uruguay. Es decir, entonces, obviamente, como estos sistemas muchas veces son a modo de pesca, es decir, se largan una serie de mails o de WhatsApp tratando de obtener información confidencial de los clientes. Y bueno, obviamente, es más fácil pescar un cliente del Banco República, que ha dado el porcentaje que tiene dentro de la población uruguaya, que otro tipo de clientes. ¿Ustedes llevan una estadística a propósito de cómo han evolucionado este tipo de situaciones? Sí, 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 por supuesto. Llegamos a una estadística desde el punto de vista nuestro. No la tengo desde el punto de vista de todo el sistema financiero uruguayo. ¿Y esa estadística que arroja cómo es la evolución? Nosotros tuvimos el año pasado unos 400 y algo de casos y este año hasta fines del mes pasado unos 1.200 casos. Ahí estoy hablando de denuncias. No significa que en todos los casos se llegue a concretar efectivamente la sustracción del dinero de la cuenta de los clientes. Si me permite en un momento explico un poquito cómo son los distintos sistemas. Hay distintas formas de hacer estas cosas. Una es lo que llamamos ingeniería social o phishing. Es decir, mediante mails, mediante whatsapp, mediante llamadas telefónicas, armando distintas historias. Es decir, una historia puede ser de que se ganó un sorteo, de que ganaron determinada promoción, de que la cuenta puede ser una amenaza, de que la cuenta va a ser bloqueada y no va a poder seguir operando. Siempre hay un sentido de urgencia asociado. Es decir, responda ya, responda en forma inmediata, si no se pierde el premio o si no se bloquea la cuenta. Allí lo que se busca es obtener datos confidenciales del cliente, como todo lo que son sus datos filiatorios, sus contraseñas, las claves de sus llaves digitales, cosas que nunca va a pedir un banco. Ni el Banco República ni ningún otro banco del sistema. Es decir, nosotros nunca nos vamos a contactar ni por mail, ni por whatsapp, ni por llamada telefónica y le vamos a pedir la contraseña a un cliente. Jamás, porque la contraseña es personal del cliente. A partir de apoderarse de esos datos personales del cliente, es que tiene la posibilidad de realizar algún tipo de operaciones, es decir, o de tomar el lugar del cliente en lo que es una operación que para el banco va a ser genuina, porque es una operación que se hace con los datos del cliente y con la contraseña del cliente. Ese es un tipo de operación. Después están lo que llamamos los troyanos. ¿Qué son los troyanos? Es un virus que se instala en la computadora del cliente. Ese virus llega a través de un mail o de un whatsapp, donde viene un archivo adjunto, en ese archivo adjunto le pide que lo descargue en la computadora del cliente, queda instalado en la computadora del cliente y queda esperando. Un día, tres días, una semana, el tiempo que sea necesario hasta que el cliente va a entrar en la aplicación de nuestro banco o de otro banco. En el momento que el cliente entra en la aplicación del banco, el virus se activa y toma el lugar del cliente y ahí la famosa barrita verde que mencionan algunos clientes, le queda la máquina bloqueada, el troyano se apodera y toma el lugar del cliente y allí no lo deja continuar con la operación y en algún momento le pide el número de su segundo factor de autenticación de la llave digital y eso es lo que le permite terminar de concretar con todas las credenciales que corresponden la operación corresponde. ¿El troyano solo a nivel de computadora o invade también la app? Hasta ahora ha sido solo a nivel de computadora, hasta ahora no tenemos ningún caso a nivel de la app. Lo que no significa, como todo esto es muy dinámico y los hackers siguen trabajando, que en algún momento pudieran desarrollar algo a nivel de la app. Es más seguro acceder a las cuentas y hacer todos los movimientos por la aplicación antes que por la web. En el actual estado del arte te diría que sí. Uno de los problemas que se han encontrado los denunciantes, las víctimas de estas estafas es la respuesta que se les da de parte del banco a propósito de qué fue lo que les ocurrió. Entonces la información que ellos tienen sobre lo que les pasó es relativa porque no tuvieron la explicación oficial. En el caso de los invitados del viernes, Mirta, lo que ella decía que le había dicho la policía porque el banco no le había dado la respuesta oficial, era que entendían que se había sido a través de la aplicación del celular porque básicamente ella no sabe usar la página y usa solo la aplicación. Ahí habría un caso de la... No, porque allí no fue un troyano. Allí lo que, por lo que yo entendí de la explicación de la señora, ella entró en un link donde introdujo algunos de sus datos personales y luego a través de la aplicación completó. Eso fue lo que yo le entendí. Pero digo, hubo un paso previo en el que ella ingresó información confidencial sin que la app estuviera en juego. Donde ella ingresó, el otro señor que estuvo el otro día también hablaba de un link donde ingresó información confidencial. Para terminar el tema de la app y de las computadoras y de los celulares, una cosa bien importante en el caso de las computadoras es tener antivirus y tenerlos actualizados. Es decir, un troyano no entra si tenemos los antivirus adecuados y los tenemos actualizados en forma permanente. Es decir, el tener una computadora con antivirus actualizados es lo mismo que la aplicación en el celular. De estos 1.200 casos que han tenido, ¿cuántos son por que la persona equivocadamente, sin darse cuenta, brindó sus datos? ¿Y cuántos son por tener la computadora o la aplicación? La mayoría yo diría es un 80-20 de ingeniería social, es decir, entregar los datos a través de un link o a través de un archivo o de una llamada telefónica y el otro 20% o un poquito menos a través de troyano. Ahora, ¿qué respuesta? Esas son las dos opciones. ¿O hay otra? Esas son las dos opciones con una gama amplia adentro de cada una de ellas, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta que le da el banco cuando toma conocimiento de que hay víctimas que fueron estafadas? Porque los dos damnificados que estuvieron aquí reclamaban que estaban muy poco conformes con el desempeño del BROW a la hora de dar una respuesta, de hacer el rastreo, de que eran respuestas automáticas a todos generales y muy poca atención y contención para tratar de subsanar el problema, ¿no? El procedimiento es así. Lo primero es no hacer las cosas que dijimos que no hay que hacer, ¿verdad? No ingresar datos confidenciales en un link ni responder a una llamada telefónica con datos confidenciales. Tener mucho cuidado con los mails que vienen en un contexto de urgencia, es decir, haga esto porque pierde este premio o haga esto porque va a tener este perjuicio a nivel de sus cuentas. No descargar jamás archivos que vienen adjuntos y vienen de una fuente no conocida porque allí se puede estar instalando el troyano. Si todo eso, si hubo alguna falla y lamentablemente el cliente entregó datos personales y de alguna forma se avanzó en esta operación no deseada, lo primero que le decimos es hacer la denuncia policial y hacer la denuncia en el banco, en simultáneo, ambas cosas en la forma más rápida posible. Nosotros a partir de la denuncia lo que hacemos es poner toda nuestra infraestructura para tratar de frenar esta operación, es decir, vamos, estas operaciones muchas veces utilizan varias cuentas en el medio, es decir, salen de la cuenta de los clientes utilizando, vuelvo a repetir, las usuarios y contraseñas válidos del cliente porque de alguna forma fueron entregados y pasan a veces a una cuenta de donde ya salen directamente los fondos o a veces van pasando de una u otra cuenta utilizando engaños en el medio o con personas que forman parte de la maniobra en el medio. El banco lo que trata es de rastrear esa operación y de interceptarla evitando de que el dinero salga. En un 50 y algo, casi 60% de los casos tenemos éxito, es decir, logramos trancar la operación antes de que el dinero salga efectivamente del banco y bueno, allí el dinero, nosotros no podemos ingresar en la cuenta de un cliente sin determinados recaudos, es decir, o sin la autorización del cliente o sin una autorización judicial. Entonces, en esos casos, una vez completados los procedimientos correspondientes, se hace el proceso inverso para que el dinero vuelva a la cuenta del cliente. Si el dinero lamentablemente salió del banco, porque o fue a una cuenta del banco o fue a la cuenta de otra institución financiera o fue a una tarjeta prepaga de una IEDE y efectivamente se llevaron el dinero, allí lo que queda es la vía judicial. En el caso del banco, nosotros tenemos todas nuestras redes sucursales, tenemos nuestro centro de contacto, el 1996 tiene una opción específica donde se indica, una de los numerales es operaciones no reconocidas, donde tienen una atención inmediata en el caso de realizar una denuncia porque tenemos operadores dedicados específicamente a atender ese tema y bueno, a partir de allí se avanza en la investigación y bueno, muchas veces los clientes, yo creo que cuando dicen que no tienen la respuesta deseada es porque no tienen la respuesta de que efectivamente puedan recuperar sus fondos y no siempre logramos eso. ¿Y en cuántos casos el banco ha repuesto los fondos de esas denuncias? El banco lo que hace es seguir el trayecto de los fondos y en caso de que los fondos puedan ser recuperados, devolvérselos al cliente. ¿En caso de que no los recupere, el banco no se hace responsable bajo ninguna...? No, porque para el banco son operaciones válidas, son operaciones realizadas con usuarios y contraseñas. Hay casos, por ejemplo, algunos casos que tuvieron bastante prensa en las pasadas semanas, por ejemplo unos clientes de Florida, esos clientes ingresaron en una plataforma de inversiones donde prometían determinadas rentabilidades a partir de inversiones en criptomonedas, petróleo y oro. A partir de ese ingreso en la aplicación, esos clientes entregaron datos personales, contraseñas, precontrataron cuentas, es decir, en función de las instrucciones que le daban en esa aplicación, precontrataron cuentas. Tenemos los registros de los clientes yendo al cajero automático con su tarjeta y su PIM para precontratar las cuentas a donde finalmente les iban a robar el dinero. Entonces, por eso lo importante es, y sabemos que esto por algo se llama ingeniería social, es decir, crean historias que pueden llegar a ser muy creíbles. Es un cuento del tío en términos técnicos. Está bien, ahora, ahí hay un problema que obviamente no es solo del banco, que tiene que ver con que algunos de estos mecanismos pueden ser muy sofisticados y el usuario del banco no es el ingeniero en informática. La idea es que sea toda la población y ahí está la población que eventualmente puede caer en algo de ingeniería social o no, que simplemente tiene el antivirus desactualizado, que es algo absolutamente común porque sobre todo los que son gratuitos y es que tiene mucha gente, se van venciendo y entonces ya hay que hacer algún procedimiento para renovarlo. Eso es muy común y a la gente eventualmente le puede pasar aunque tenga un error mínimo y el costo puede ser muy elevado. Entonces, ¿ahí cómo se maneja? Si el antivirus está desactualizado, si el cliente no abre un mail que viene de un destino desconocido, abre un archivo que le va a indicar que lo instale y el cliente le va a decir que lo instale, el troyano no se va a instalar nunca. Y el banco en ese caso no hay mucho que pueda hacer más que educar, ¿verdad? Y por eso es que estamos en campañas permanentes de educación, por eso es que en nuestra web tenemos una cantidad de información con respecto a las cosas que se deben hacer y a las que no se deben hacer. El telégrafo de Paisandú, no sé si está al tanto de la situación, denunciaba hace unos días que, entiendo yo, alguien del equipo de la página y del diario recibió un mail que el usuario era del Brow o que señalaba ser del Brow y le decían que se le había enviado por error una cantidad de dinero y se le invitaba a comunicarse, supongo que ahí sí, a través de un link o responder el mail y la persona se fijó y no había recibido ese dinero por error, pero al venir como un usuario del banco era muy verosímil seguir los pasos que se le pedían que siguiera. ¿Qué fue esa situación? No, acá probablemente la estética fuera y tuviera el logo del Brow y todo, en general los mails que vienen con esas intenciones nunca tienen una extensión Brow. Bueno, la extensión y el diario la publica es justamente Brow, atención al cliente, arroba Brow.com.u y de hecho ahí dicen que se comunicaron con el banco y efectivamente la extensión era del banco. O sea, la persona no siguió los pasos, no fue estafada, pero se le comunicaba de una transacción que se le había hecho supuestamente, que en realidad no había ocurrido y se le pedía, o sea, parecía claramente una técnica de phishing. Claro. No sé ese caso particular, no tengo el análisis particular de ese caso. Pero más allá de la que... Pero ahí parece haber una falla de los sistemas del Brow, porque si la extensión es del Brow, quiere decir que alguien logró hacerse pasar por... Nosotros no tenemos ninguna falla detectada a nivel de los sistemas del Brow. No sé ese caso en particular, esa extensión Brow, puede ser una casilla falsa. Hasta ahora no teníamos ningún indicio. En general son arroba Gmail, arroba Hotmail, más allá de que en el texto se menciona el Brow y hasta que existan logos del Brow. Claro, lo que pasa es que no es menor, porque una persona que está atenta, si recibe el logo del Brow, pero dice arroba Gmail, va a decir no, no es el Brow. En este caso va a decir es el Brow. El Brow nunca le va a decir que transfiera dinero de una cuenta a otra. Es decir, a lo sumo, si hay un error, el banco se va a contactar con el cliente, que puede pasar. Si existe un error, le va a decir, tuvimos determinado error, para sacar dinero de su cuenta usted nos tiene que dar una autorización escrita para que le podamos sacar dinero de su cuenta. Nunca le vamos a decir, nos equivocamos, transfíralo a esta otra cuenta. No es una operativa normal a nivel de los bancos, ni del Brow ni de otro. Ahora, Mariela, un apuntero más. Está bien toda esta explicación que tú nos das de, bueno, hubo un error en el usuario porque tomó un camino inadecuado. Pero, a ver, estamos hablando de jubilados que le vaciaron las cuentas, se quedaron sin un solo ahorro y hay una ausencia total del banco, de acuerdo al relato que narraban aquí los damnificados, que es que el banco no me da, solo me manda una respuesta automática de un correo electrónico donde indica, bueno, tu caso está siendo estudiado, no podemos hacer nada, escapa de nuestro campo de actuación. Pero claro, son gente que está vinculada con el banco y le dejaron en cero peso. ¿No hay una autocrítica o un desempeño inadecuado del banco en dejarlos tan solos? El banco en realidad no los deja solos. El banco, por supuesto que está muy preocupado por sus clientes. El banco recibe, y por eso les explicaba hace un ratito, tenemos las 130 sucursales, tenemos nuestro centro de contacto con un grupo específico para atender operaciones no reconocidas y tratamos de actuar con la mayor celeridad posible porque sabemos que el tiempo acá es muy importante para evitar que el dinero salga. Vuelvo a repetir, de los 400 del año pasado y las 1.200 de este año, más de la mitad de ese dinero logramos bloquearlo y logramos que la maniobra se efectivizara. Obvio que no se vienen a sentar acá los clientes a los que logramos evitar esa maniobra y que el dinero volviera a sus cuentas. Los que se vienen a sentar acá son aquellos clientes que lamentablemente no se pudo evitar, no sé, o porque demoraron en denunciarlo o por la celeridad de los delincuentes. Entonces, el banco pone, el banco se preocupa, se ocupa, el banco trata de ser empático con sus clientes y el banco pone personal y mecanismos adecuados para tratar justamente de evitar que se consumen esas maniobras. Lamentablemente no lo logramos en todos los casos por un tema de tiempo, ya sea en la denuncia o ya sea la celeridad que tienen los delincuentes. En ese caso, lamentablemente, la vía que queda es la vía de la justicia. En el caso de los préstamos, el banco tiene algunas seguridades adicionales. Primero, los clientes que mencionaban que les hicieron préstamos con su usuario. Los préstamos se acreditan exclusivamente en la cuenta del cliente, es decir, no hay otra forma. Si un cliente hace un préstamo a través de la web, no puede decir que se acredita en la cuenta del hermano, del hijo o de un amigo, se acredita solo en su cuenta y recibe un mail. En el momento en que se acredita ese dinero en la cuenta, el cliente recibe un mail. Entonces, para que alguien lo saque de su cuenta, tiene que, por ejemplo, tomar las credenciales de ese cliente y transferirlo a una cuenta que tenga precontratada. Y hacer un segundo engaño para tratar de que ese cliente, al que recibió el dinero, se lo envíe a los delincuentes. Porque si no queda en una cuenta... La señora el otro día decía, me lo pasaron a una cuenta precontratada y le insistieron tanto, tanto, tanto a la persona que se lo terminó transfiriendo. Es decir, si esa persona no hubiera entrado en la maniobra, hubiera quedado allí. Ahora, las personas a las que les piden préstamos tienen que pagarlos. Lo que pasa es que es un préstamo válido. Vuelvo a lo mismo. Es lo mismo que una transferencia. Es un préstamo válido realizado con todas las credenciales válidas desde el punto de vista del cliente. Es lo mismo que firmar un válido. Entiendo, pero digo, cuando se identifica que la maniobra es fraudulenta, ¿no hay alguna forma para evitar que la persona tenga que hacerse cargo del delito que se cometió en su contra? Y no tener que pagarlo... Claro, pero en ese caso, ¿qué tendría que ponerse el banco en el lugar de ese cliente? No sé, pregunto, pregunto para poder entender cómo serían los mecanismos. Claro, el tema es así. El préstamo es una operación válida. Es lo mismo que firmar un válido. Es una operación válida realizada con un cliente con sus credenciales válidas. En ese momento no podemos detectar que le robaron o que lo engañaron y le sustrajeron las contraseñas. Ahora, pero en el momento que se identifica que eso sí es una estafa, ¿el cliente igual tiene que seguir pagando el préstamo? Y el cliente tiene que realizar la demanda por la vía judicial correspondiente a quien efectivamente se llevó el dinero. ¿El dinero a dónde va? ¿Saben? El dinero va a cuentas, ya sea de nuestro banco, sea de otras instituciones financieras, a tarjetas prepagas de IEDES. Es decir, el dinero tiene distintos mecanismos. O sea, a veces va pasando por más de una cuenta. ¿Ustedes saben cuál es el destino final, el país o el tipo de tarjeta que se queda con el dinero? Sí, sí. Nosotros en general logramos rasterar todas las operaciones. Lo que a veces cuando llegamos al final ya se llevaron el dinero. Claro. Ya hicieron la extracción de la cuenta o de la tarjeta prepaga. Pero ¿dónde ocurre todo eso? ¿Saben? ¿Dónde están los delincuentes? Ah, bueno, eso es otra cosa. Una cosa es donde están las cuentas y otra cosa es donde están los delincuentes. ¿Lo saben? Bueno, nosotros investigando operaciones de clientes, los mails fraudulentos o los mails a través de los cuales se instalaron los troyanos, en muchos casos son IPs colombianas, de algunos países asiáticos. Es decir, hay algunos países en especial de donde son las IPs, de donde surgen la mayoría de los mails, tanto de intentos de robo de contraseñas como de instalaciones de troyanos. Una de las vulnerabilidades que decía Enrique que se había encontrado era que el banco no establecía, o por lo menos cuando le pasó a él, no establecía un tope para el monto de las transferencias que se realizaban, que decía que otros bancos empleados, la verdad no lo conozco, lo tenían, cosa de bueno, si te van a robar te pueden robar hasta tanto y no vaciarte la cuenta. ¿Efectivamente es así? Nosotros tenemos topes. Las operaciones de él quedaron por abajo. ¿De cuánto es el límite? Depende, porque depende... Del tipo de cuenta. Exacto, del tipo de cuenta y del tipo de cliente. Bien, bárbaro. Mariela Espina, gerenta general del Banco de República, muchísimas gracias. No, por favor, a la sorte. Muchas gracias. Muchas gracias.